Somos una radio donde se habla pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Si estás harto de los que no avisan sus maniobras Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar Vos podés hacer que esto cambie Avisa antes tus maniobras, usa luces de giro para cambiar de carril o doblar Luchemos por la vida Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita 0800-888-5678 Las 24 horas, los 365 días del año El municipio cuenta con un equipo profesional de atención que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo No estás sola, podemos ayudarte Municipalidad de San Martín Fin del espacio publicitario Sistema de programación activado Somos una radio donde se habla pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Dispulada de Camino a la Esperanza les da las muy buenas tardes a mis queridos hermanos y amigos. Los invitamos a compartir con Hugo, Daniel y con Héctor, transitar el Camino a la Esperanza, todos los jueves en este horario de 18 a 19 horas, por aquí, por Abasto Radio TV. Yo presento a nuestro querido hermano, padre, monseñor Hugo. Vengan todos muy buenas tardes, nos hemos reunido aquí en Radio Basto para compartir con ustedes este Camino a la Esperanza, este año de la paz que hemos de alguna manera vivido, ahora lo queremos transformar en un Camino a la Esperanza. No queremos abandonar esto de ser signos y portadores de la paz de Dios, sino que también queremos ser portadores de una esperanza. Quería en este año tan particular compartirles lo que ha sido una de las más grandes alegrías que he tenido, que ha sido la ordenación sacerdotal del padre Daniel aquí presente. Por eso le quería pedir al padre Daniel que nos resuma lo que ha sido este año, su vida sacerdotal en medio nuestro. Bueno, querido, sí, en realidad fue un año de muchas alegrías. Un año donde compartí toda una vida pastoral junto a mi padre espiritual, monseñor Hugo, quien es hoy mi guía. Y hemos recorrido muchas partes de nuestra querida Argentina y en esos caminos recorridos hemos encontrado mucha esperanza. Esperanza en aquellos que son escuchados, justamente escuchados para poder tener un alivio espiritual. Hemos estado en zonas litorales, hemos estado en la zona sur, hemos estado en el norte, hemos compartido momentos muy lindos, momentos con iglesias, en las iglesias independientes, hemos conocido, he conocido también distintos ritos a los cuales me llené de importantes momentos espirituales, enriquecidos. Y la gran alegría de poder haber concluido la tarea, la tarea evangelizadora en la zona de kilómetro 9, donde ahí tenemos nuestra pequeña capilla, la capilla del Espíritu Santo, San Pantaleón, a la cual estoy totalmente agradecido a mi querido padre, quien ha consagrado esa capilla, con invitaciones de otros sacerdotes y otros obispos que se han acercado. Y así comenzamos, comencé esta hermosa y largo trayecto de esperanza, de poder ir despacio, pero tranquilo, pero seguro, armando comunidades, comunidades que están necesitadas. La comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, y ahora pronto vamos a tener la comunidad, Dios así lo quiere, la comunidad de la Virgen de Lourdes. Como verán, estoy por cumplir ya mi primer año, mi primer año de mi sacerdocio, donde caminé, aprendí y seguramente que seguiré aprendiendo. Y allá, la capilla se encuentra en la zona de San Martín, para ser más exacto, en kilómetro 9, la calle es Güemes 1756, ahí estamos, todos los domingos en la misa, 10.30, y tenemos abierta la capilla para el rezo del Santo Rosario, y aquellos que estén necesitados de una charla espiritual. Padre, Dios. Te agradezco, Padre Daniel, lo que nos has compartido, que también de alguna manera lo compartí contigo, en función de que dos meses antes de que te consagraras sacerdote, me consagraron obispo a mí en la ciudad de Bogotá. Así que apenas he llegado de Bogotá, tomé posesión de la misión, y ahí empezamos a caminar juntos una vez más. Así se nos pasó el mes de octubre. En noviembre seguimos trabajando juntos en lo que fue el Sino de Buenos Aires, y preparando tu ordenación de diciembre. En enero nos recomenzamos con la vida misionera, tal vez así que en febrero tuvimos que viajar a Ciudad del Este, y volver inmediatamente para el Sino de los Siguientes, que se hizo en Canelones, Uruguay. Después, ¿sabés qué? Tuvimos que parar un poquito, porque mi saludo se resindió por unos meses, a raíz de un EPOC, pero después salimos adelante. Hubo mucho por hacer, y tal vez lo que más llama la atención es que en esos momentos de sombras, donde no podíamos hacer mucho por el hecho de mi enfermedad, llegó a nuestras vidas un gran amigo que es Ricardo, y que llegó por bien directa, porque él llega viendo los videos y escuchando los audios que graba nuestro arzobispo Andrés de la Congregación Sacerdotal Internacional allá en Bogotá, Colombia. Entonces, le vamos a pedir también a Ricardo que nos cuente cómo es que llegó a esos videos y qué fue lo que lo atrapó y le llamó la atención. Bueno, buenas tardes. Gracias, Padre, por darme la oportunidad. Sí, yo la verdad que me siento muy contento, muy halagado. He llegado a conocer a usted por medio del Padre Andrés, porque tenía la necesidad de contar algunas cosas que me pasaban, pero debido a la diferencia que hay entre Argentina y Colombia, no se podía llegar. Entonces, Padre Andrés me da la oportunidad de conocer a usted por día telefónica primero y después en forma personal. Y ahí empezamos a... o yo empecé a contar lo que me pasaba para, bueno, de alguna manera sanar mis inconvenientes, mis cosas. Y entonces, bueno, ahí ya, gracias a Dios y a usted y a todo el Espíritu Santo que se volcó en mí, pude sanar esas cosas que me estaban pasando. Bien, te agradecemos, Ricardo, el testimonio que nos estás brindando. Como diría San Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a aquel que está vivo y está en medio de entre nosotros. Lo que... la propuesta que nosotros le hacemos desde www.abastoradiotv.com.ar es la de encontrarnos cada jueves y poder meditar la Palabra de Dios juntos, poder acercarnos un poco más al Evangelio, a todo lo que Dios nos quiso transmitir en ese libro tan maravilloso que es la Biblia. Nos pueden encontrar también en el WhatsApp 11-3257-6581 a través de Facebook www.facebook.com.radioabastotv en Twitter, arroba Radio Abasto. Padre Daniel, te pediría que nos compartas el texto que hoy queremos compartirle a nuestros hermanos oyentes. Este es el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas en su capítulo 19 donde está la reunión de Jesús y Saqueo. Habiendo entrado Jesús, Angélico, atravesaba la ciudad, había allí un hombre llamado Saqueo que era el jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús pero no lo conseguía en medio de tanta gente pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar miró hacia arriba y le dijo Saqueo, baja enseguida pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente a Jesús Señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quienes le haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más. Jesús pues dijo con respecto a él hoy ha llegado la salvación a esta casa pues también este hombre es un hijo de Abraham. el hijo del hombre ha venido a buscar y ha salvado a salvar lo que ya estaba perdido. Es palabra del Señor. A la voz del Señor. Vamos a compartir juntos y vamos a tratar de descubrir cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar en su palabra. Decimos que la palabra de Dios es algo vivo y que está operando en medio de nosotros. La palabra de Dios no es algo que se dijo allá en los primeros siglos de la iglesia del evangelio en el primer siglo de la iglesia sino que también es algo que hoy en día Dios utiliza para que nosotros nos podamos seguir comunicando con él y él con nosotros y se establezca este diálogo de amor con nosotros. Tenemos en principio dos grandes personajes yo diría tres pero dos grandes personajes. El primer personaje es Saqueo Saqueo que es un jefe de recaudadores de impuestos. A ver si nos ponemos en el contexto de jefe de recaudadores de impuestos ¿qué estamos diciendo? Que en aquella época el recaudador de impuestos era una persona que se acercaba al judío para sacarle plata al judío para el romano con lo cual el recaudador de impuestos era una persona mal mirada el jefe de recaudadores de impuestos si el recaudador de impuestos se quedaba con alguna monedita el jefe de recaudadores de impuestos se quedaba con alguna monedita más con lo cual era digamos doblemente odiado y por otro lado decimos que era doblemente odiado porque el pueblo judío no lo quería porque eran de su misma raza y sacaba plata de su pueblo y los romanos tampoco lo querían porque era judío ellos estaban en ese momento ocupando la región donde nuestros hermanos judíos estaban viviendo ahora bien esta persona pública porque después de todo un recaudador de impuestos en aquella época era una persona conocida no tuvo digamos algún prurito de acercarse a Jesús nos dice claramente el evangelio que él quería saber cómo era Jesús él quería verlo no lo podía conseguir a causa de su baja estatura a ver esta baja estatura lo podríamos entender de dos maneras en primer lugar lo que nos viene a la mente es claro era una persona bajita a lo mejor un metro sesenta o tal vez un poco menos pero también podríamos entenderlo como que era una persona de baja estatura porque él en su pecado se sentía de baja estatura aún así sabiéndose recaudador de impuestos sabiéndose de baja estatura en esos dos sentidos él quiere saber quién era Jesús es interesante porque dice que él se adelantó se subió a un árbol para ver a Jesús cuando pasaba por ahí algo también que nos parece que nos llama la atención cuando Jesús está pasando cuando Jesús está pasando por nuestras vidas ocurre algún tipo de movimiento ese movimiento que ha ocurrido en la vida de saqueo lo lleva un poco a despojarse de aquello que sentía de aquello que vivía y animarse a subirse a un árbol y acá es donde yo creo que se da algo algo maravilloso que es el hecho de que estando él arriba del árbol y queriéndolo ver es Jesús el que pasa por ahí lo mira y le dice saqueo hoy quiero alojarme en tu casa acá es donde está el giro y donde nos damos cuenta que Dios sale al encuentro del hombre saqueo lo quería ver y Jesús toma la iniciativa y le dice yo quiero alojarme en tu casa y esto es lo maravilloso del Dios que nosotros predicamos es un Dios que está cercano al hombre un Dios que sabe de las miserias sabe de nuestro pecado sabe de nuestras tristezas de nuestras amarguras de nuestros dolores también comparte nuestras alegrías pero él primero sale al encuentro nosotros nos podemos subir a un árbol podremos ir a la cancha del Maracaná como estaban a la noche nuestros hermanos de independiente pero es Jesús el que toma la iniciativa de salir al encuentro nuestro ese Dios que sale al encuentro del hombre porque también es hombre como nosotros y hay dos verbos acá o dos adverbios correctamente para decirlo correctamente que siempre me llamaron la atención de este Evangelio que dice que saqueo lo recibe rápidamente y alegremente o sea la transformación de la vida de un hombre cuando Jesús pasa por la vida es inmediata es verdadera se da un cambio pero violentísimo hasta podríamos decir pero una violencia que nos lleva a una paz que es esta la de bajar rápidamente del árbol y recibirlo Jesús con alegría recibirlo alegremente ese paso de Jesús por nuestras vidas también tendría que ser así a vos hermano a vos hermana que estás escuchándonos desde la radio que tal vez nos estás viendo desde algún lugar recóndito te queremos proclamar este Dios vivo este Dios verdadero este Dios que sabe el encuentro este Dios que te ve dentro de tu alegría pero también te ve dentro de tu dolor y dentro de tu pobreza y quiere decirte también quiero alojarme en tu casa a ese Dios que está aquí en medio nuestro también queremos decirle que venga a alojarse en la casa de cada uno de nosotros en la casa de Martín en la casa de Ricardo en la casa del padre Daniel en la casa de Héctor en la casa del padre Héctor otro sacerdote de nuestra congregación sacerdotal internacional que está trabajando en toda la zona del litoral en corrientes misiones y dos departamentos del Paraguay a todos esos hermanos de la de la congregación a todos esos miembros activos de la congregación les proclamamos este Dios que sale al encuentro del dolor humano y acá es donde yo siempre digo que aparece el tercer personaje porque el evangelio está centrado en el encuentro de Jesús y en el encuentro que tiene con Saqueo como que serían los dos grandes personajes pero yo digo que está este tercer personaje que en nuestra vida también aparece mucho los que murmuran los que están ahí para boicotear los que están ahí para ponerte piedras las excusas que tenés adentro tuyo para no acercarte a la palabra de Dios todo lo que te impide acercarte a ese Dios que sale al encuentro esos son los que murmuran fíjate en lo que dice de Saqueo mira aquel que hacía tal cosa o sea en vez de celebrar que había recobrado el hecho de ser hijo de Dios que había restituido su unión con el Padre no se ponen a criticar bueno en la vida del cristiano vas a tener eso hermano hermano muchas veces cuando empiecen a ver tus cambios empiecen a ver que tu llanto se transformó en alegría que tu enfermedad se transformó en salud que tu pobreza se transformó en riqueza ahí van a empezar a murmurar los celos la envidia empiezan a salir bueno frente a eso te quedan dos caminos o seguir de largo o predicarles a este Jesús vivo y verdadero limpiate el polvo de los zapatos si es que no quieren acercarse a Jesús o si no proclamares este Jesús vivo está en medio en medio nuestro un encuentro con Jesús no hace más que cambiar a la persona decimos nosotros una metanoía es decir un cambio sustancial fíjense que llega a decir en primer lugar voy a dar la mitad de los bienes que tengo a los pobres es decir ya lo que era de él ya lo comparte con los pobres lo comparte con aquellos que más lo necesitan con aquellos que son los predilectos los elegidos de Dios los anahuí esos que son amados y protegidos por Dios ahora bien también el cambio también la conversión esta conversión que los lleva a decir y si a alguien le he exigido injustamente le daré cuatro veces más entonces no se quedó con la mera restitución de aquello que podía haberle sacado algún recaudador de impuestos o a alguno de las personas que tributan impuestos sino que da un paso más y dice no le voy a dar cuatro veces más eso es importantísimo ¿no? porque ahí se demuestra como Jesús asume nuestra naturaleza y el cambio y el cambio es el cambio es total ¿qué se alcanza cuando uno recibe a Jesús? la dignidad de ser hijo de Dios que acá lo dice claramente cuando dice el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido porque este también es un hijo de Abraham nosotros nos llamamos hijos de Abraham de Isaac y de Jacob alcanzar la dignidad de ser hijos de Abraham es restituirnos el hecho de ser hijos de Dios y hermanos entre todos nosotros llamados a qué a construir un mundo mejor a construir un mundo en paz y en la paz ¿no? lo que pasó hoy a ser signos y portadores de la paz de Dios a todos y a cada uno de nosotros que nos están acompañando a través de estas redes sociales ser también cultores de la esperanza no podemos dejar de proclamar que tenemos un Dios que está vivo y que está resucitado que ha vencido la muerte para salvarnos a cada uno de nosotros que sabe de cada uno de nuestros dolores de nuestras tristezas y de nuestras angustias y que él solo sale al encuentro en la medida que nosotros vamos acercando y abriendo nuestro corazón este es el Jesús que hoy queremos proclamarle a cada uno de los que nos están escuchando este es el Jesús que queremos presentar a cada uno de ustedes en esta tarde y esta es la propuesta que vamos a tener para todos estos jueves que de 19 de 18 a 19 nos vamos a encontrar aquí en www.abastoradiotv.com.ar también pueden comunicarse con nosotros a través del whatsapp 11-32-57-65-81 a través de facebook www.facebook.com-radioabastotv y en el twitter radioabasto todos los jueves de 18 a 19 donde les diremos que Jesús vive y donde transitaremos lo que es para nosotros este año el año de la esperanza un camino de esperanza hermanos queridos los invitamos a que abran el corazón estamos viviendo momentos muy difíciles y que hermoso mensaje nos deja Jesús en ese en ese diálogo en esa mirada que tuvo con saqueo y saqueo vamos a vamos a profundizar aún más todavía el mensaje que acaba de dar nuestro querido padre vamos a hacer un saqueo pero distinto vamos a pensar que a veces nosotros contestamos mal estamos contestando mal a un hermano y lo dejamos porque somos así de carácter fuerte y contestamos mal bueno en vez de de pensar es decir yo quiero ser el saqueo pero de una manera distinta de poder comprender a cada uno de los que están a nuestro alrededor pero de poder comprendernos a nosotros mismos Jesús ¿qué es lo que hizo? lo miró a saqueo pero saqueo tuvo una necesidad de ese Jesús tuvo una necesidad de verlo quizás saqueo en ese momento abrió su corazón yo los invito a que hablan mi corazón es la única manera hermanos de poder cambiar de poder tener otros momentos agradables momentos lindos cuando estemos en un momento difícil no problemático porque el problema lo realiza nuestra mente momentos difíciles que podamos encontrar aquí en este libro no es un libro mágico no es un libro de pronto no es un libro de fútbol algo viviente algo que realmente está en todos nosotros nos arregla nos permite ver de otra manera la vida los conceptos lo tomamos de otra manera hermanos los invito a que esa esperanza esa esperanza podamos lograrlo quien les habla lo ha logrado quien les habla lo ha logrado y no tuve creces no abrí mi corazón tuve una necesidad me tuve que subir al árbol si lo tuve que esperar a Jesús que llegara si y ahí está y acá estoy hermanos con ustedes al lado de mi padre quien me abrió las puertas las puertas de mi espíritu me escuchó me comprendió que palabra difícil el perdón y la comprensión vamos hacia adelante vamos con más todavía esa esperanza que necesitamos todo vamos vamos a tener que estar de otra manera vamos a estar más predispuestos a a ser libres libres como Jesús como saqueo los invito los invito a que caminemos a esa esperanza está en ustedes está es un paso muy cortito hay que darlo y van a ver cuántas cosas lindas nos pasan y qué felicidad tenemos y qué fuerza nos envía nuestro Señor Jesucristo que así sea hermanos llamen llamen estén con nosotros nosotros nos escuchamos nos escuchamos les vamos a orientar no les vamos a dar algo maravilloso la palabra esa palabra que a ustedes seguramente que llegará y ordenará un poco el desprolijo de su mente pero tenemos que saciar nuestras almas vamos a limpiar vamos a sanar primero el alma para después lograr algo maravilloso el alivio de nuestro cuerpo cuántas cosas podemos rescatar de este evangelio hermano los invito padre si yo quería que Ricardo que se vino desde Jaure desde Jaure y Luján cerca de Luján que nos comparta cómo estabas qué pasó en tu vida y cómo cómo estás ahora bueno perdón podés bajarme la música de fondo que me tengo un problema en el oído por eso bueno yo realmente ahora me siento para decirlo hilando fino es encontré el ser ese ser que lo busqué toda la vida desde muchos años me sentía como una persona que estaba dando vuelta por este mundo y siempre volvía al mismo lugar siempre arrancaba buscando el horizonte que me dé la paz que me dé un lugar en esta vida y no nunca lo podía hallar siempre había algo que me lo impedía siempre había como quien dice siempre había alguien que podía palos en la rueda lo busqué muchos años en mi vida la gran parte de mi vida me la pasé buscando ese horizonte un horizonte que por momentos me pareció inalcanzable un horizonte que creo yo que toda persona normal lo anhela podría decirse buscar la felicidad de encontrar una buena mujer casarse tener hijos andar bien con todo el mundo no sé todo está hay que reconocer que tenemos errores con mucha gente pero bueno un día sin querer por medio del internet encontré la página del padre de la congregación sacerdotal y de ahí adelante pareció como que se empiezan a abrir los caminos como que tuve la oportunidad de ver como el padre Andrés hacía cosas que las que yo siempre quise buscar las cosas que yo era lo que yo quería y bueno bueno después fue mi padre Andrés me pone en contacto con el padre de Hugo y el padre Hugo me escuchó de una manera que era lo que yo quería hablar con un sacerdote era lo que yo quería que un sacerdote de mi iglesia me escuchara que yo me dejara que yo me explayara con total naturalidad con esa naturalidad que sale del corazón que pueda contar todo lo que me pasó lo que me estaba pasando él me escuchó y me dio la posibilidad de poder empezar a sanar de empezar una nueva vida esa vida que de a poco se fue haciendo realidad porque uno porque dice que a veces la fe mueve montaña y es verdad uno es no es solamente un dicho hay cosas que a veces se explican por medio de la realidad pero la realidad hay que construir la día a día hay que tener fe y la fe fue lo que me llevó a mí poco a poco gracias a tener el acompañamiento sentimental y personal de él pude salir de este problema que tenía solucioné problemas tormentosos que a veces no es fácil salir yo se lo comenté al padre cosas difíciles de hablar con cualquier persona porque no se puede contar solamente una persona que realmente lo va a escuchar y va a dar una solución y eso no fue lo que me pasó hoy gracias a Dios estoy bien me siento muy bien sé por supuesto que hay cosas que quedan algunas cositas por ahí que uno tiene que terminar de solucionar pero me siento agradecido agradecido me siento bien me siento como que empecé a encontrar mi propio ser mi propia personalidad y es como que uno levanta la cabeza y se siente uno igual como cualquier otra persona no soy uno más en este mundo así que le estoy agradecido al padre al padre Hugo para el Daniel que me han apoyado que me han ayudado así que bueno no tengo más que agradecer a los dos y al padre de Andrés allá de Colombia por supuesto que fue el que me dio la posibilidad de estar con ellos muchas gracias los agradecimientos a Dios nosotros meros meros instrumentos de Dios como lo son algunos amigos y hermanos nuestros por ejemplo nuestros hermanos de Acción de Paz a quien queremos saludar en esta tarde a nuestros hermanos de Ascendiendo por la Vida a nuestros hermanos de la IOVE de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana del Uruguay a la ITAE de Argentina y Chile a la Congregación Sacerdotal Internacional en sus cámaras de Obispos del Ecuador y Colombia y a la Congregación Sacerdotal Internacional la región del litoral que está en manos en una sabia dirección del padre Héctor Escalante queridísimo padre hemos escuchado la palabra de Dios hemos tratado de escudriñar que es lo que Dios nos ha querido transmitir en esta tarde queremos pedirte que ores que reces por cada uno de nosotros por cada uno de los que están del otro lado para que Dios sobre sanación en cada uno de nosotros si alguno tiene una necesidad de exteriorizar así como lo hizo Saqueo de subirse al árbol si quiere tocar la radio si quiere tocar su computadora si quiere tocar su teléfono como una forma de acercarse a este Dios vivo que va a obrar por cada uno de nosotros y va a obrar por cada uno de nosotros si importa alguna cruz si tiene algún elemento o solo mirando al cielo o cerrando los ojos y visualizando a este Cristo que está resucitado todo lo que nos ayude como a entrar ahora en una presencia de Dios dispongamos ahora nuestro corazón para que la oración de sanación que va a ser el padre Daniel obre en cada uno de nosotros este Jesús que pasa para que nosotros alegremente lo podamos recibir y lo podamos recibir rápidamente para que se dé una conversión en nuestras vidas y una conversión que también nos lleve a la sanación de nuestros dolores de nuestras tristezas de nuestras angustias mis queridos hermanos hermanas vamos a cerrar nuestros ojos vamos a poner la mano en el corazón es una manera de poder sentir la divina presencia de nuestro Señor a través de la oración Jesús hijo de David ten compasión de mí Señor Jesús yo creo que tú eres el mismo Dios que se acercó a tu hija Brille y a los miles de hombres y mujeres que sufrían al estar enfermos en su cuerpo y en su alma Señor Jesús yo creo que eres el mismo Dios que sigue amándonos a cada uno de nosotros tus pequeños hijos e hijas necesitados de tu gracia por eso Jesús te llamo y te clamo y te estoy pidiendo que me mires que me muestres que eres mi Dios que muestro mis enfermedades físicas nuestras heridas emocionales míranos compadécete y sáranos Señor Jesús Hijo de Dios obra en nosotros un milagro una curación según aquello que está viendo en este preciso instante que es mejor para mi vida para la misión que me has encomendado y para las personas con quienes convivo y para quienes tú podrás en el camino de la vida Amado Jesús tú que quisiste animarnos a confiar en tus milagros cuando dijiste yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo si ustedes me piden algo en mi nombre yo yo lo haré y también hasta ahora nada le han pedido en mi nombre en mi nombre pidan y recibirán así conocerán el gozo completo creo Jesús que tu nombre es un nombre con poder por eso es que me presento delante de tu Padre en tu nombre y también en él le pido Padre amame saname transformame amén hermanos queridos abran sus corazones el milagro lo hacemos cuando abrimos nuestro corazón Dios siempre está está vivo está acá está con nosotros está en estos momentos nos está dando una unción de la sanidad del alma cuando dice esa oración que Jesús vino para dar vista a los ciegos pero si vamos más profundamente a esa oración le vamos a decir será que estamos ciegos de acá del alma vamos los invito a que con esta oración podamos lograr eso ver ver y sentir a Dios en nuestro corazón que así sea que así sea Marcela de José León Suárez nos dice muy lindo el programa Alfredo de Ramos Mejía también nos dice muy lindo el programa gracias Marcela gracias Alfredo la idea no es que el programa solamente salga lindo la idea es que el programa llegue a tu corazón la idea es que el programa te sea algo donde vos puedas encontrarte con la palabra de Dios donde puedas encontrarte con este Dios vivo y verdadero y me lo vas a escuchar durante todo durante muchos días durante cada jueves porque es la experiencia que he tenido como diría Pedro no te ofrezco ni plata ni oro te doy lo que tengo que es a Jesucristo y a un Jesucristo vivo a un Jesucristo resucitado les agradecemos que ponderen así este primer programa pero ojalá que no solamente el programa sea lindo sino que sea un programa transformador en la vida de ustedes precisamente porque ustedes dejan transformar su corazón modelar su corazón a través de la palabra de Dios que nosotros hemos predicado y que queremos seguir predicando hasta los confines de la tierra también Mirta desde San Martín dice que sigue trabajando con su sus estados de ánimo y su nerviosismo si seguiremos rezando Mirta por tu por la salud de tu cuerpo y de tu alma no solamente por lo que nos decís sino por todo por todo tu ser porque Jesús no solamente quiere que sanes esto que hoy te está pasando sino que desde el día de tu de tu bautismo hasta este preciso instante vayas borrando de tu vida todo aquel recuerdo que te haga daño y que cuando lo recuerdes ya no te haga daño sino que lo recibas con alegría un poco bien uno lo compartía Ricardo él frente al fallecimiento de su mamá se deprimía muchísimo y se quedaba quieto era imposible que se moviera cuando descubrió que su mamá estaba en un lugar mejor que su mamá desde el cielo lo estaba acompañando más de lo que lo podría haber estado acompañando ahora cuando él la soltó ahí alcanzó la sanación y empezó un proceso de sanación y ya sus ojos hoy son distintos su mirada es distinta y se le fue una sonrisa que antes no no lo veíamos y eso le doy fe Andrea también si estamos orando por lo que nos has pedido de encontrar el trabajo material es cierto tenemos que descollar en la vida en aquello a lo que Dios nos ha nos ha llamado a todos nos ha encargado una vocación y cada una de esas vocaciones tiene que ser para el servicio del otro que puedas encontrar muy pronto ese trabajo que te dignifique como persona que puedas alcanzar también el dinero que te sea justo y que puedas también compartir compartirlo con los hermanos que todo lo que hagamos siempre tenga una dimensión de una dimensión social y que nuestros primeros destinatarios sean precisamente los pobres los que más necesitan los que están a nuestro lado y a lo mejor no nos damos cuenta ¿Puedes Daniel? Sí quería un poquito también recordar a todos aquellos que asisten a la capilla Espíritu Santo San Pantaleón en la prédica del domingo les dije ustedes vienen a buscar un milagro vienen a escuchar al hombre y les dije que abrían el corazón y que pensaran que el milagro no lo hace ya no es el milagro inmediato y les comenté como un ejemplo y les dije recuerden por ejemplo un arquitecto ¿qué es lo que hace primero? la base los cimientos ¿para qué? para levantar el edificio bueno vamos a comenzar de esa manera le dije vamos a comenzar de esa manera abriendo el corazón ¿y qué son? los cimientos y el corazón y después vamos a levantar vamos a levantar ¿tenemos levantado el corazón hacia el Señor? les dije ¿están seguros? hermanos comencemos a sentir ese Dios ese Dios que está vivo en cada uno de nosotros ese Dios que nos cambia ese Dios que quiere lo mejor para nosotros pero el milagro el milagro es en el momento justo y necesario el momento justo y necesario Dios sabe todo de nosotros nos ha creado nos ha hecho cristianos que mejor elementos que tenemos por eso sigamos sigamos trabajando en la oración sigamos trabajando en la oración que así vamos a salir adelante como también lo invito a nuestro querido Yayo yo te espero hoy sé que me estás escuchando te espero hoy apenas terminamos acá con con mi querido padre te dije que iba a ir y vamos a tener la charla que estás necesitando hoy fue muy cortito y me dijiste que te quedaste tranquilo seguiremos seguiremos Raquel de Mataderos me llegó las las palabras del padre Alejandra de San Telmo amén padre bueno que lindo Raquel vamos a invitarte a que estemos en oración porque eso es lo importante en todos los momentos que estemos aunque estemos en el momento feliz porque la felicidad perfecta se encuentra en Cristo Jesús hermanos ese momento feliz es porque el Señor está ahí pero en el momento difícil también está Dios nos acaricia y nos deja un bálsamo un bálsamo que nos permite sentirnos un poco mejor estamos en nosotros Alejandra amén claro que sí amén es decir sí 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 a Dios sí a la Virgen sí a los santos sí abriendo nuestro corazón me alegro y los espero los espero vengan si quieren para tener charlas para concretar charlas espirituales acá estamos abiertos con nuestro querido padre acá hay una vasta experiencia en él yo tengo una vasta experiencia pero chiquita no hace mucho hace ocho años nada más lo cumpliré el 18 mi octavo año pero lo importante es lo que se siente de ahí es el fundamento de la espiritualidad padre no se encuentran en la capilla del Espíritu Santo y San Pantaleón en la calle 135 Güemes 1752 Villa Chacucho San Martín los días domingos a las 10 y media se pueden comunicar con nosotros a través de www.abastoradio.com.ar enviar un whatsapp al 11 32 57 65 81 a través de facebook www.facebook.com radioabastotv y seguirnos en twitter a través de radioabasto esos son los medios por los cuales nos podemos comunicar y queremos en un futuro inmediato cercano ir trayendo invitados para que puedan compartir con nosotros este encontrarnos de cada jueves así como tuvimos la gratísima presencia de Ricardo que se hizo flor de viaje en este día tan difícil desde Jauregui allá cerquita de Luján también queremos tener a nuestros hermanos de acción de paz a nuestros hermanos de las distintas iglesias y cultos que hacen a nuestra patria y también que ustedes mismos como radioescuchas como personas que siguen este programa que nos sugieran aquellos invitados que quieran escuchar en esta pequeña horita que compartiremos jueves a jueves mi querido hermano abran sus oídos un día como hoy me invitaste a conocer a Dios pero no tenía tiempo como me dijiste hasta que llegó el día y el día es hoy junto al padre Hugo quien te habla el padre Daniel con todos mis hermanos que tú te quieras encontrar recuerda ¿no será que hoy ha llegado el día? te esperamos te esperamos con placer te esperamos con la alegría en Cristo Jesús lo último con lo que queremos cerrar el programa de hoy es que a este Jesús vivo y verdadero a este Jesús que hoy le predicamos es nacido de María por eso nosotros como María queremos hacer esta oración sencilla hágase dijo María nos ponemos en el corazón de María nuestra buena madre la virgen fiel para que nos ayude a dar gracias al padre y a pedir perdón por nuestros innumerables pecados hágase en mí dijo María te doy gracias padre por el regalo de la vida que lindo es vivir vos nos hiciste señor para la vida amamos esta vida te ofrecemos esta vida esperamos en esta vida vos sos la vida como fuiste siempre verdad y camino hoy queremos saludar a María diciéndole Dios te salve María señora eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el mismo Jesús nos dejó la oración que él rezó para encontrarse con el Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación líbranos del mal amén poné tu mano en tu corazón poné tu mano en tu corazón pero de verdad sentí que tu corazón late ahora que estás sintiendo que tu corazón late ahora que te das cuenta que estás vivo que estás viva que estás lleno de problemas pero que Jesús sale a tu encuentro ahora que estás convencido de que también vos sos saqueo en la vida de Dios seas hombre mujer ahora que estás convencido de que Dios tiene la iniciativa y sale a vos a tu encuentro es que te quiere dar su bendición es que te quiere bendecir es decir darte todo el bien por eso te bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario.